En este episodio nos embarcaremos en un viaje fascinante, un viaje que nos llevará al corazón de una de las tradiciones más queridas de Argentina. No estamos hablando de fútbol, ni de tango, ni mucho menos de asado. Estamos hablando de algo que es tan argentino como estos, pero que a menudo se pasa por alto. Estamos hablando del mate. Pero no te equivoques, el mate no solo es una bebida, es un ritual, es una tradición, es una forma de vida, es un símbolo de amistad y hospitalidad. Es una bebida que ha resistido la prueba del tiempo, que ha sobrevivido a guerras y revoluciones y que ha llegado a ser amada por millones de personas en todo el mundo. Y en este video vamos a descubrir por qué. Así que prepárate, porque lo que vas a aprender sobre el mate cambiará la forma en que ves esta humilde bebida para siempre. ¡Comencemos! Para entender por qué los argentinos toman mate, debemos embarcarnos en un viaje a través del tiempo, hasta la época precolombina. Habitantes originales de lo que hoy conocemos como Argentina, Paraguay y Brasil, fueron los primeros en descubrir las propiedades de la yerba mate. Para ellos, la yerba mate era un regalo de los dioses, una planta sagrada. La utilizaban en rituales religiosos, como medicina y como fuente de energía durante largos viajes. Con la llegada de los colonizadores españoles, la yerba mate comenzó a popularizarse entre los nuevos habitantes. Pero no fue hasta el siglo XIX que el mate se convirtió en una parte integral de la identidad argentina. ¿Por qué? Bueno, durante las largas jornadas de trabajo en el campo, los gauchos, esos icónicos vaqueros argentinos, encontraron en el mate un compañero perfecto. Era una forma de mantenerse despiertos, de compartir historias y de fortalecer lazos. El mate se convirtió en un símbolo de camaradería y resistencia. Hoy en día, el mate es mucho más que una bebida. Es un ritual, una tradición, una forma de mostrar hospitalidad. Cuando un argentino te ofrece un mate, no solo te está ofreciendo una bebida, sino que te está invitando a compartir un momento, a formar parte de su círculo. Es una invitación a la conversación, a la amistad, a la comunidad. Es una forma de decir, eres bienvenido aquí, eres parte de nosotros. Y eso, querido amigo, es lo que hace al mate tan especial. Pero el mate no solo une a las personas, también es un lazo con el pasado, una forma de honrar a los antiguos guaraníes y su sabiduría. Cada vez que los argentinos preparan un mate, están participando en un ritual que se ha transmitido de generación en generación, que ha resistido la prueba del tiempo y que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace cientos de años. Ahora, como prometí, aquí van algunas curiosidades increíbles sobre el mate. Número 1. ¿Sabías que Argentina es el mayor consumidor de yerba mate en el mundo? Sí, incluso más que Uruguay y Paraguay. Número 2. El mate no es solo para el invierno. En verano, los argentinos disfrutan del tereré, una versión fría del mate. Número 3. En Argentina, existe una ley que permite a los trabajadores tomar un descanso para el mate. ¡Guau! Eso sí que es amor por el mate. Número 4. ¿Sabías que el mate ha sido declarado Patrimonio Cultural Nacional en Argentina? Eso demuestra cuán importante es para la identidad argentina. Número 5. ¿Sabías que la yerba mate se cosecha solo una vez al año? Sí, es cierto. La cosecha se realiza entre mayo y octubre, cuando las hojas están en su punto óptimo. Número 6. El mate no es solo para tomar. En Argentina también se utiliza en la cocina para preparar recetas como panes, galletas y hasta helados de yerba mate. Número 7. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el mate se toma con una bombilla? Bueno, la bombilla no solo sirve para beber, sino que también filtra las hojas de yerba mate, evitando que lleguen a tu boca. Número 8. En Argentina existe una competencia llamada Campeonato Nacional de Cebadores de Mate. En este evento los participantes compiten para ver quién prepara el mejor mate. Número 9. ¿Sabías que la yerba mate es tan popular en Argentina que el país tiene una ruta de la yerba mate? Es un recorrido turístico que atraviesa las provincias de Misiones y Corrientes, donde se puede visitar plantaciones de yerba mate, aprender sobre su proceso de producción y, por supuesto, degustar un buen mate. Y ahí lo tienes. Ahora sabes por qué los argentinos toman mate. Es más que una bebida. Es una tradición, un ritual y una forma de vida. ¿Pero sabías que hay otras tradiciones culinarias igual de fascinantes alrededor del mundo? Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué los estadounidenses comen tanta comida chatarra? Sí, lo has oído bien. En nuestro próximo video vamos a explorar la fascinante historia y cultura de la comida chatarra en Estados Unidos. ¿Por qué es tan popular? ¿Cómo se convirtió en una parte tan integral de la identidad estadounidense? Te prometo que será un viaje igual de fascinante que el que acabamos de hacer con el mate. Así que, si no quieres perdértelo, haz clic ahora mismo para ver el siguiente video.